Sí, esto ocurrió en el día de ayer, donde siendo alrededor de las 23 horas se hizo presente en la dependencia policial un vecino de Generaldeza, domicilio en calle Uruguay, al 1200 aproximadamente, el cual en la denuncia que formuló especificó y manifestó de que se habría ausentado ayer de su vivienda y al hacerse presente en horas de la noche, con dato de que autor o autores ignorados tras abrir una de las ventanas que da al frente sin ejercer violencia y al ingresar le habrían sustraído un televisor de 32 pulgadas y dinero en efectivo. Eso es lo que ha denunciado este vecino de aquí de... La casa no cuenta con sistema de alarma ni cámaras de seguridad, pero se está haciendo un relevamiento para tratar de ver si en cercanías se cuenta con cámaras privadas. Esta persona, la verdad, que desconozco si ha hecho o no alguna otra denuncia con entrevista, pero no es lo que manifestó al momento de hacerse presente en esta... Claro, claro. Convengamos de que, y con esto obviamente no quiero justificar por ahí los hechos de inseguridad o contra la propiedad que se suscitan, pero convengamos de que Generaldeza es una ciudad que va creciendo con mayor frecuencia o a comparación de las ciudades vecinas. Se va aumentando lo que es la población y la ciudadanía y, bueno, por ahí muchas veces las personas, los ciudadanos de aquí Generaldeza, nos confiamos o nos confiamos por demás y no tomamos los recaudos o las prevenciones por ahí mínimas para tratar de cierta forma evitar por ahí posibles hechos contra la propiedad, ¿no es cierto? Bien, bárbaro. Bien, eso es lo.